¿Qué tal amigos? Soy su amiga Giovanna y estamos aquí en iDarts Domi con la gerente del lugar, Dania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Giovanna, ¿y tú? Súper bien, pues cuéntanos con las novedades que tiene iDarts México para todo el público. Sí, empezamos nuestra liga central de dardos, empieza el 14 de mayo y termina el 30 de julio. O sea, son tres meses más o menos. Sí. Y van a venir en un tema de coaching, cuéntanos, ¿quién viene? Sí, es una clínica que nos la va a dar Raiden Lam y Cathy Long, ellos llegan aproximadamente el 8 de junio al 10. ¿Y qué juegos vamos a tener? Los juegos que se van a jugar en el torneo son 0-1 y Cricket. Ok, ¿qué premios van a haber para los que se quieran inscribir, el costo? El costo de cada torneo es de 3 mil pesos, ahorita tenemos una promoción del 80%. O sea, ya esperan, inscríbanse. Exactamente. Y el premio que va a ser, va a ser gorras y blaneras. ¿Qué voy a hacer? Gorras, blaneras. Ok, y hay posibilidad, yo sé que iDarts es a nivel mundial, ¿hay posibilidad de que, no sé, si ganan el torneo puedan viajar a distintas partes del mundo? No lo tenemos todavía planeado, pero esperemos en un futuro próximo si se haya. Súper bien. ¿Algo más que quieras agregar para todo el público de iDarts? Que vengan a iDarts y prueben las máquinas de dardo, somos los únicos aquí en México, entonces vengan al primer torneo. Pues le agradezco mucho, Dania. Y continuamos. Continuamos. Continuamos.